¿Qué es el Chapulín Colorado? Y me encuentro con que quiero hacer un análisis de la literatura del pobre, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir la literatura que conocen las clases populares, los estudios culturales tienen la idea de no privilegiar ningún discurso y el Chapulín Colorado me parecía que era el mejor vehículo para estudiar los elementos residuales, es decir, lo que sobrevive de la Edad Media del siglo de oro y la colonia en la cultura popular del siglo XX. Así que la serie era un objeto de estudio ideal, fue una de las primeras series que comenzó a distribuirse por 17 países de Hispanoamérica, el personaje era universalmente conocido, se conocía en todo el continente y facilitaba pues que yo pudiera hacer este análisis que es transatlántico, que es transhistórico, que es a través de los géneros y que es interdisciplinario. Entonces el Chapulín, como que en el Chapulín convergen una serie de circunstancias históricas y materiales que facilitan que ese objeto de estudio nos permita interpretar lo que era Latinoamérica en la época. Hay, por ejemplo, unos temas de frontena muy interesantes en el Chapulín Colorado, cuando está toda la representación del Viejo Oeste, son unos pueblos del Viejo Oeste que no se saben si están en México o en los Estados Unidos. Hay de hecho una frontera invisible allí en el Chapulín Colorado, la frontera de la lengua, que la serie siempre está invitando a que nos unamos alrededor de este personaje porque es un héroe hispanohablante, es un héroe hispanohablante y eso nos permitía pues hacer un estudio de contraste, comparativo, con la representación que la misma serie tiene de los anglosajones. Hay un personaje que seguramente recuerdas, se trata de Super Sam, que lo interpreta Ramón Valdés, que tiene una bolsa de dinero y que siempre dice, time is money. Entonces, a mí sí me daba la impresión, es una de mis tesis, que el libro representa el estado del proyecto nacional, no solamente mexicano, sino latinoamericano en general, con respecto a la hegemonía económica de los Estados Unidos. Por eso, creo que esa es una de las lecturas que se le puede hacer. Y hay otras, obviamente, otras lecturas, pero una de las lecturas es el estado de la identidad latinoamericana. Desde afuera, lo que el Chapulín Colorado representa para muchos latinoamericanos es la esperanza de una Latinoamérica unida alrededor de una idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que a pesar de la precariedad o el desarrollo tardío del continente, los latinoamericanos tenemos corazón, y con ese corazón vamos a enfrentar esta modernidad que todavía no se ha consolidado por completo. Uno de los temas de mi libro es el análisis de la relación entre Don Quijote y el Chapulín Colorado. En uno de los capítulos de Don Quijote se da la discusión sobre la temeridad y la valentía. Cuando Don Quijote se encuentra en el capítulo de los leoneros, que va pasando el leonero con un león, y Don Quijote detiene al leonero y lo obliga a sacar el león para enfrentarse a él, porque quiere demostrar su valentía, en realidad Don Quijote se equivoca, lo que está demostrando es que hace un acto temerario, es decir, se ha puesto en peligro innecesariamente. El Chapulín Colorado tiene la situación inversa. El Chapulín no tiene, aunque parece que tuviera cobardía, se enfrenta a ella, y siempre está diciendo que a pesar de que él no tenga superpoderes, de que no tiene los instrumentos que tiene Batman, mientras los demás son gigantes y tienen grandes máquinas, el Chapulín tiene un chipote chillón, que es un martillo de goma. Y a pesar de esa precariedad, el Chapulín es el que está allí para ayudar al otro. Es decir, en medio de sus carencias, representa la identidad latinoamericana que dice nosotros, a punta de ganas, vamos a meterle ganas a esta realidad. Entonces sí, el símbolo del Chapulín es ese. La explicación de la popularidad del Chapulín Colorado es compleja. Desde mi punto de vista, como producto cultural, producto audiovisual, la serie se hace popular por diferentes razones. La primera es que es una de las primeras series que comienza a ser reproducida en una máquina que tenía Televisa para hacer 17 copias del mismo original, y es precisamente el número de países que comienzan a reproducir la serie. Y eso le facilita a los que producen la televisión con un solo libreto, con un solo grupo de actores, hacer productos culturales que se reproducen en 17 países y eso ahorra mucho dinero a la hora de producir. De hecho, la serie se sigue repitiendo, como tú sabes. Pero también la serie responde a las necesidades de diferentes grupos. No hay nada que se haga popular si no responde a las necesidades de más de un grupo. A los grupos de productores de televisión les permite hacer una ganancia. A las élites políticas les permite, digamos, mandar un mensaje de esperanza, de reconciliación, de identificación del sujeto latinoamericano con esta idea de que a pesar de la carencia vamos a seguir adelante. También la idea de una identidad nacional alrededor de la lengua española en oposición a la lengua inglesa que se está imponiendo, como el canon. Y al público en general le provoca, en la década de los 70, recuerda que no había tantos canales, no estaba tan especializada la televisión, una forma de entretenimiento para toda la familia. Entonces, la serie que la gente a veces piensa es para niños, no es para niños. Es una serie familiar y lo que hacía era que respondía a las necesidades de entretenimiento de varios grupos sociales y de varios grupos interesados en este tipo de productos audiovisuales. La popularidad pienso que está ahí. No sería popular si no respondiera a necesidades de diferentes estamentos sociales en cada país. De hecho, habría que preguntarse dónde no fue popular, y es Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba no está dentro del mismo sistema económico que está el resto de Latinoamérica. Entonces, ahí estaría el contrapeso. Tendría que preguntarse cómo el Chapulino va a hacerse popular en los 70, que son la década de las dictaduras. Porque el Chapulino es una parodia del superhéroe norteamericano. Entonces, en la modernidad aparece la idea de que a través de la ciencia y la tecnología se van a poder solucionar todos los problemas de nuestra época. Entonces, está el paradigma del hombre moderno, sería Batman. Es un hombre que a partir de unos recursos capitales ilimitados, logra adquirir unos poderes que le permiten enfrentarse al mal y estar junto a Superman, entre los superhéroes. Entonces, el Chapulín Colorado es la antítesis de eso. En vez de hacerse grande, se hace pequeño. De hecho, hay un capítulo muy interesante en el que lo tienen que mandar a Marte, o son los marcianos, pero no tienen dinero para construir una nave grande. Entonces, lo llaman para que se haga pequeñito y lo mandan en una nave pequeñita al espacio. Y esa es la metáfora de Latinoamérica que todavía no había alcanzado, y que está en camino de alcanzar, pero no había alcanzado ese desarrollo material que le permitía a los Estados Unidos y a Rusia lanzar naves para ir hasta la luna o para poner satélites sin orden. Entonces, sí, hay una parodia deliberada y una metáfora de la tenacidad del pueblo latinoamericano ante la adversidad. La Latinoamérica representada en la serie es una Latinoamérica en transición, donde ya se comienza a vislumbrar que va a haber una emergencia de grupos que históricamente no habían sido aceptados dentro de ciertos estamentos de poder. Por ejemplo, la mujer, comienza a ver una representación de la mujer como una mujer que puede ser profesional, sin embargo, todavía no está en las posiciones de liderazgo. También es una Latinoamérica que ya comienza a entrar en diálogo y dice nosotros podemos tener nuestro propio mercado y comienza a competirle en el mercado de productos culturales a los productos culturales hegemónicos de los Estados Unidos. Entonces, es una época bisagra de transición. Yo siempre la comparo con la época en la que salió Don Quijote porque precisamente lo que se muestra es el cambio entre unas relaciones de producción y otras. Y allí comenzamos a ver una de Latinoamérica que se ha convertido en un lugar más urbano y donde hay unas narrativas más universales. Entonces, ya comienza uno a ver en el Chapulín Colorado que hay referencias a películas en inglés, que hay referencias a obras literarias del siglo de oro, o también a teatro en inglés. Hay una, es una Latinoamérica que está en transición hacia una modernidad que todavía no se ha consolidado, pero es un momento coyuntural. El que ha visto el Chapulín Colorado, conoce la obra de Cervantes, conoce la obra de William Shakespeare, conoce también, de hecho, ha escuchado versos literales de Sor Juana, que aparecen, hay versos literales de Sor Juanines de la Cruz en algunos capítulos de Chapulín Colorado, y conoce referencias a Benú, a la literatura de la Edad Media. Es, como digo yo en mi charla mañana, es una enciclopedia invertida de la cultura popular. Invito a todos los lectores, los escuchas y los televidentes a leer este libro, que presenta también una semblanza de la evolución de la radio y la televisión en México, y el análisis de los 256 capítulos de la serie desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la parodia, sino también desde cómo se representan los sujetos, como la mujer, y cómo se representa la identidad nacional. Pienso yo, es una lectura que ya comienza a hacerse cada vez más popular aquí en México. Ya México está llegando a un punto en el que sus propios productos culturales comienzan a ser analizados y deconstruidos por su propia población. Digamos, es el momento, yo me he encontrado acá como intelectuales que ya están entrando en esa onda de decir, tenemos que hacer una deconstrucción de nuestros propios productos culturales para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, pues espero que mi libro sea un aporte a ese proceso.